bueno buenas muy buenas tardes mi gente estamos en otra transmisión en vivo para darles a conocer un nuevo vídeo que está circulando en las redes sociales que es de una señora muy famosa que está diciendo que el jabón sote es para perros aquí tengo un vídeo sólo oigan lo que dice ahora déjenme explicarles me tomé la molestia en comprarlo aquí lo tenemos el jabón sote veanlo bien aquí en ningún momento dice para bañar perro aquí dice para lavar ropa ahí está no trae la figura de un perro como pueden ver y como mal prestigia en este jabón entonces que si se puede utilizar para bañarse imagínese dice para ropa delicada el jabón sote el que la gente dice el que esta señora que sale aquí en redes sociales dice que es para perros imagínense este jabón este jabón como pueden ver es para ropa ropa para la ropa de la familia en ningún momento dice que es para lavar perros para bañar perros perdón hecho en méxico este jabón no puede conseguir en cualquier supermercado el costo viene son 33 paquetes 33 piezas por dos dólares tres dólares por ahí vea pero a lo que voy es este jabón como dije en principio puede utilizar para bañar también vea y no hay necesidad de que digamos que sea para perros imagínense en transcurso en los tiempos de antes pues nosotros bueno hace mucho tiempo pues no conocíamos ni este jabón con que nos tocaba bañarnos con un jabón de aceituna vea y ahora pues imagina lo que está circulando imagínense ya lo vamos a retroceder imagínense para bañar perros para bañar perros para bañar perros no para la gente esto que mandaron es una mierda imagínense hay gente que necesita aunque sea una libra de fibro y hay gente que es tan mal agradecida con un poquito que le dan oiga es un agradecimiento esta mierda no sirve ese jabón de perros que nos mandaron este es un jabón de perros para bañar perros no para bañar gente mal donado es bien el presidente que se debe robar el Cristo que le llamaron y que mire el pueblo que el pueblo ahí está sufriendo él no sufre porque él tiene comida en su casa él tiene su fricha de chelos a lo que vamos es como les dije desde un principio el jabón sote no es para bañar perros es para lavar ropa y aquí vamos a ver otro video donde dice que se puede utilizar para bañar para bañarse ya vamos a verlo ya vamos a verlo por aquí para bañarse el jabón sote es bueno aquí tenemos el otro video el jabón sote si funciona para bañarse oiga es un jabón neutro bueno para alergias y dermatitis además que es muy económico este jaboncito desde hace un año lo estoy usando para el baño y aunque a mis hijos les pareció al principio que enloquecí ahora lo aman como tengo problemas de fibromialgia mi nariz no soporta ciertos aromas esto hizo que empezara a no soportar los jabones de tocador o era la marca que pueda fue entonces que pensé en el jabón sote para el baño pues igual mis hijos ya venían usándolo en la cara para combatir el animal este jaboncito que tenemos aquí es el mismito que está ahí además que notaban que poco a poco se les iba aclarando la piel me animé y puse uno pequeño de los de 100 gramos en la ducha y ahora después de un año puedo mencionarles los beneficios que he recibido te hace sentir más limpio y fresco su aroma es muy agradable no reseca la piel aplicándolo de vez en cuando antes del champú en el cabello te ayuda a controlar la grasa y la caspa usenlo lo amarán si funciona entonces lo que vamos es que el jabón sote pues si puede servir para bañarse y no se dejen engañar de que porque usan este jabón van a empezar a sentir síntomas de animal no 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 este jabón es exclusivamente para lavar para lavar ropa y se puede utilizar utilizar como tocador como jabón de tocador también vean en ningún momento como les he explicado dice jabón para lavar para bañar perros en ningún momento mire mire en ningún momento dice en ningún momento ahí está este es el jabón sote el gran famoso jabón sote habíamos personas que jamás habíamos visto esta marca pero hoy vemos que si se está haciendo viral y se está haciendo famosa vean y y y pues si ahora ya les quedó claro pues que este jabón no es hecho para bañar perros sino que para lavar ropa y pues también se puede usar para bañarse vean y esto no solamente no solamente se trata de quién da más o quién da menos pues nosotros tenemos que o qué gobierno da más o qué gobierno da menos uno tiene que ser agradecido con lo que le dan pues hay gente en diferentes partes del mundo pues que está pasando la misma epidemia y no tienen nada que llevarse a a la a la al estómago y están sufriendo y cualquiera daría eh lo que se fuera pues con tal de conseguir comida más en esta en esta epidemia que estamos pues estamos sufriendo todos aquí estamos parejos y todos tenemos de ser agradecidos pues por lo que tenemos cada día y si tenemos que comer hoy pues hay que dar gracias a dios y no tenemos que comer pues también también igual ya hay que ser agradecidos pues con lo que dios nos da todos los días y siempre seguir las recomendaciones de las personas o sea de los gobiernos pues diciéndonos que guardemos la distancia social y y usar las mascarillas porque esto es crítico esto ya se llamó una pandemia y que estamos todos estamos expuestos a todo todos estamos expuestos a este virus verdad y es mejor seguir las recomendaciones protegerse proteger su familia y acatar las medidas de higiene verdad porque así sólo así podemos parar el este virus la propagación vea así que mis amigos ya les quedó claro pues hablamos del jabón sote de que hay gente pues que dicen que es para 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 bañar perros pero no no es así el jabón sote es para lavar ropa y se puede utilizar para también para para uso personal vea así que gracias pues por estar viendo el vídeo y les traeremos un vídeo pues en otra ocasión gracias por todo buenas tardes